El presidente de la República, Martín Vizcarra, dispuso a los ministros de Estado para coordinar estrategias ante los desastres producidos por las intensas lluvias, como huaicos, derrumbes, colapsos, inundaciones y demás. Cada uno de los ministros tendría que reunirse con las autoridades de la región a la que le era asignada. De esa forma, hoy llegó a la región Junín Vicente Ceballos, titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Durante la reunión que se registró en el gobierno regional, estuvieron presentes el jefe de la macro región policial Junín, general de la Policía Nacional Alejandro Viedo, el jefe de la región Junín, coronel de la Policía Ángel Toledo, la subprefecta provincial de Huancayo, los alcaldes distritales del Tambo y Chilca, los alcaldes distritales del Tambo y Chilca, Carlos Curicinche y Carlos de la Cruz, respectivamente, quienes dieron los diagnósticos de la situación de los sectores afectados y vulnerables. He participado el día de hoy de un diálogo directo fraterno que nos ha permitido un primer diagnóstico. Nos va a tomar un máximo de 10 días para consistenciarlo y en 10 días retornaremos para validarlo nuevamente con las autoridades regionales, provinciales o distritales como corresponda. Y esta validación de este diagnóstico debe comprometer necesariamente un accionar, es decir, ya actores y responsables que pueden estar impulsando la ejecución de los proyectos que han sido priorizados. Ante la falta de presupuesto de muchas áreas de defensa civil, el titular mencionó que se puede modificar la asignación presupuestal para prevenir desastres. Además, se dio la alerta para poner a disposición de la población como helicópteros, insumos de atención, el ejército y la Policía Nacional también atenderán a los damnificados.